Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hijos de Punta. ¿Cómo están? Viste que te hice el silencio a ver si entraba alguna y respetando el espacio. Nadie se animó. Pero qué luquetes que tenemos por acá. ¿Vos viste lo que es eso? Te contagié el blazer que me puse ayer, ¿viste? Estás muy elegante, Chiquitiqulushkin. Muchas gracias. Es como fito pollito. Es un fito pollito, sí, sí. Menos mal que te quieren. Te quedó precioso. Menos mal que te quieren. Blazer amarillo. Espero que eso genere intriga tanta como para que vengan a vernos por YouTube. Claro. Un fito pollito es rarito. Fito pollito es extraño. Blazer amarillo, buzo a rayas, blanco y negro, muy elegante. Pero le queda muy lindo. Muchas gracias. Muy alegre. Viste que en Uruguay le dicen buzo a todo. Sí. ¿No? Porque para mí sería suéter, por ejemplo. Es un suéter, está bien. Acá es todo buzo. Suéter y buzo de joguineta. Todo, 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 todo es buzo. Buzos. Sí. Buzos para aquí y buzos para allá. Por eso cuando dicen buzo yo digo, ¿dónde está la capucha? Ya pensaba yo, pero no. A los que son con capucha se les está diciendo hoodie. Ah, es verdad. Los que son con sierra del medio y una capuchita. Viste que va con todo. Es una prenda muy versátil. Además va también con, lo recomiendo, con blazer. Y con chaquetas de cuero. Yo los buzos, sí, los buzos con capucha me encantan. Con blazer quedan espectaculares. Muy simpaticones. Hay que animarse como, viste, a mezclar estilos. Y la capucha protege cuellito, oreja, para el frío. También, también. Cuando te agarra un viento, como me agarró a mí el sonda. Ayer fui a correr, chicos, contra todos los pronósticos. Qué bien que vas, Manu. Estás impresionante con esto, ¿eh? Fui a correr y se arregla el flequillo. Sí, sí, se acomoda el flequillo. No, porque no saben cómo el viento que había. O sea, era impresionante. Fuertísimo. Mucho frío, que de hecho hace frío en Punta del Este en el día de hoy. Desde ayer a la noche ya está fresquito. Sí, desde ayer. Pero bueno, contra todos los pronósticos lo logré. No saben la satisfacción que sentí cuando llegué a casa y dije, lo hice. Soy una genia. ¿Cuánto corriste? Dos kilómetros. Santi te tiene que esperar con una cinta de papel en la puerta de casa para romperla. Con la llegada, viste, llego así, divino, ¿no? Así que, chocha. ¿Te acordás de Carrosas de Fuego? Feliz de la vida. Si no, puedes poner como un aplicador de esos, los que sujeta el papel toalé. Ah, sí. Ah, un portarroyo. Claro, un portarroyo. Un portarroyo y todos los días cortás la cinta. Y todos los días al salir, claro, pasa así. En los edificios públicos podríamos poner también para ir. Tardó mucho, tardó mucho. ¿Ustedes hicieron deporte? Sí, yo sí. Estoy muy, muy mal con eso. Ayer las chicas trabajaron hasta muy tarde. Ah, bueno. Trabajaron hasta muy tarde con proyectos de la huevería. Exercitaron el cerebro. Sí, pero esta mañana yo me fui a entrenar. Muy bien, Chiquituma. Con este frío, qué lindo. Después nos fuimos a cenar y este... A nadie le importa, pero bueno, no importa. ¿Cómo que a nadie le importa? Que tiene partido a la noche, sí. Tiene partido a la noche también. Bueno, y este... Se fueron a cenar ayer. Y tras la cena, cuando volví estaba el US Open en la pantalla de la tele. Ah. Entonces me enganché porque el partido estaba muy bueno. Estaba jugando Zverev contra Ziner y se estaban matando a pelotazos de la base, pero peloteos de 18 o 20 puntos. Impresionante lo que estaban jugando. Bueno, entonces me enganché y el partido se puso muy, muy parejo y empieza a estirarse y estirarse y estirarse. Ay, qué nervios. Una y media de la mañana, en el chat de mis amigos de deporte, me escribe uno, alguien está mirando a Zverev y yo, 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 estábamos todos mirando el partido y nos quedamos hasta el final, 4 horas 40 duró el partido. No daba más ninguno de los dos jugadores, extenuados ambos, ganó a Zverev. Fue un partido impresionante. ¿Cómo se recupera esa gente después de 4 horas de partido? Termina el partido y hay toda una técnica, porque hay un trabajo de recuperación, primero que la sangre mueva, después a veces lo sumergen en agua fría, muy frecuentemente, y después masajean rápido. Claro, porque se pueden acalambrar. Totalmente. Muchas veces ya llegan parcialmente acalambrados. Ayer Ziner estaba acalambrado, jugando acalambrado. Pero no se dejan de mover, ¿no? Hay un trabajo inicial, porque si te quedas quieto, sonaste. Si te enfiás, sonaste. Hay toda una técnica para cómo se hace, porque hay que pensar que en el torneo jugás seguido. Claro. Dentro de muy poquito vuelven a jugar, claro. Qué terrible. Es muy interesante. Hay especialistas en ese tema. Y ya llegas al siguiente partido, con una cantidad de horas que tu oponente no tiene. Hay una cosa que tendemos a ver en muchos deportes, como que los campeones de cada categoría son porque son los mejores, son los que juegan mejor. A veces es la combinación de que son los que sostienen el torneo. Hablando de los que más aguantan, le mando un mensaje a Lili y Kike, que están cumpliendo 34 años de casada. ¡Qué hermoso! ¡Qué aguante! ¡Eso sí que es aguante! Tíos queridos, qué lindo, gran arquitecto Enrique Cove. Bueno, un abrazo enorme para él y para Lili, nuestros además frecuentes compañeros de ópera. De ópera. Y nos están escuchando, así que nos mandamos un beso. Un cariño enorme para los dos. La cena que compartimos el otro día, un encanto total. ¿Sabés lo que les pasó a ellos? Creo que lo contamos al aire, son una de las víctimas de la explosión de Punta Carretas. Ahora ya arreglaron todo el apartamento. No sé si me lo contaste fuera del aire o me lo contaste. No sabés lo que pasaron. Ahora les quedó divino, pero hay que pasarla. No, y además hacer después toda la refacción. Súper, súper meritorio. Los seguros. Los seguros. Se tuvieron que vivir a los lados. El susto de ese momento. Horrible el momento. Bueno, escucha, tenemos un montón de cosas para compartir con toda la audiencia. Cosas bien pintorescas. Como si aquí nos lleva. Lo que no encontrarán en ningún otro informativo. Hablando de susto. Totalmente. Bueno, ¿saben lo que es el festival de música Burning Man? No, pero contame un poco. De Burning Man. Vamos a contar un poquito. Cristina Sávez es la única. Vamos a contar un poquito. Bueno, ¿qué hago? Los años en Estados Unidos no pasan. Te sirven de algo. El desierto de Nevada. Está en Las Vegas. Las Vegas. Rodeada de mucho desierto. Maquinitas. Bueno, pues mucho más al norte. Cerca de 500 kilómetros al norte todos los años. Se arma como una especie de ciudad improvisada. En el medio de la nada. En el medio de la nada. De hecho, muy lejos de la primer ruta asfaltada que pasa así cerca. Pero es la gracia. Es la gracia. Te alejás como si fuera de toda la civilización. Se la van a poner en la pera. Y se genera una ciudad, digamos, temporaria, en la cual se genera un festival de música, que es el Burning Man. Y es muy conocido. Es muy famoso. La gracia está en que todos los vehículos, los campers, todas las cosas que se llevan, gente que va caminando, gente que va en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí, muchos van en bicicleta como de montaña por el desierto. Otros van obviamente en camionetas, como en casas rodantes, las cosas más diversas. Bueno, se estacionan, duran varios días el festival de música, que es muy, muy lindo. Y hay una gran escultura de madera de un hombre que se quema al final. Por eso se llama Burning Man, el hombre que se quema. Esa es la gracia. Esa es como la final del final. El apoteosis. El apoteosis del evento es quemar al muñeco. Bueno, fantástico. Eso se hace todos los años y sucede en la arena del desierto. Claro, que debo decir que parte del tema es que es como autosustentable, en el sentido de que tú eres, no es que vas a un sitio con una mega organización. Claro, tú te llevas tu agua, te llevas tu comida. Claro, tú te tienes que llevar tu agua, tus cosas. Es más, hay una política como de intercambio también. Por ejemplo, vos le decís... ¿Y no podemos ir a poner un puestito ahí? Todo se puede, todo se puede. Pero no se puede, en realidad. Mirá lo que les vino a pasar este año. Si hay un lugar donde se supone que no llueve, es en el desierto. La nevada. Se largó un diluvio. Opa. Se largó un diluvio arriba del festival Burning Man. Pero un diluvio que transformó la arena del desierto en un lodo gris muy denso. Qué lindo. Y muy complicado de caminar. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando... Aproximadamente. Quedaron varadas en el medio del desierto. Ahora ya se están empezando a ir. Es un video, por eso te pregunto. Pero les llevó dos días, que ahí está en el medio del desierto, entre 60 y 70 mil personas quedaron ahí incrustadas en el medio del lodo. Murió una persona. Sí, pero no fue por el asunto de la lluvia. Están investigando qué pasó. Me imagino que debe haber otro. Están investigando qué pasó. Un asunto extraño. Ahí les estamos compartiendo algunas imágenes de lo que pasó. El evento un poco se frustró este año. Pero la energía de los participantes es muy positiva. Ahora, ¿cómo todo es relativo? Porque si ven la noticia publicada en portales ingleses, por ejemplo, en la BBC, los comentarios son para morirse de las risas. Porque obviamente los ingleses, con el tema de la lluvia, te hablan de Glastonbury. Entonces dicen... No es un problema. Y estos nunca han ido. O sea, no saben lo que son las botas hunters. O sea, nunca han caminado por un poquito de barro. Miren la noticia en los portales. Los comentarios son desopilantes. Porque la gente, aparte, les saca todos los gustos. Pero últimamente no se dieron cuenta. Los comentarios de la gente en cualquier noticia son delirantes. Para mí hay gente que está al gas. Sin duda. Hay gente que está al gas. Cualquier noticia... Me encanta que dijiste... No sé si se dieron cuenta. Porque sí es como... Es increíble. Y es demasiado. A ellos son momentos de humor. Es divertido, pero no hay que prestarles tanto nada. No, por supuesto. No, por supuesto. No, por supuesto. Bueno, ni menos darles diálogo. Que viste que seguía se te encocora. Pero eso pasa como de los... Desde que cumplí 60 para arriba, la gente en las redes sociales se responde... Yo eso lo veo también en gente... No quiero ser mala, pero en gente mayor. Por ejemplo, mis padres también a veces los ves que se cuelgan en conversaciones. Sí, polémicas con gente que no saben quiénes son. Claro. Bueno, hablando de lluvias también, después de la sequía que afectó a España durante varios meses, igual que a nosotros, el fin de semana pasado tuvieron lluvias torrenciales. Dejaron tres fallecidos, tres desaparecidos, muy fuerte en la zona de Madrid, de la capital y también en sí, en toda la comunidad de la zona de Castilla y Toledo. ¿Cómo se llama el fenómeno? Se llama DANA, el fenómeno. Lo van a escuchar en los informativos, le tenemos miedo a la DANA, estamos protegiéndonos de la DANA. ¿Qué es la DANA? ¿Es algo que se da todos los años? No, no. Es un evento aislado. Se llama DANA, es la sigla de depresión aislada de niveles altos. Por eso hablan de la DANA, es un fenómeno meteorológico. ¿Depresión atmosférica? Claro, depresión atmosférica aislada en niveles altos. Esa es la sigla. O sea, como un equivalente a el niño. Claro, esa es la contraposición, digamos. Niño no es una sigla, pero sí, DANA es una sigla. Pero me refiero a Santa Rosa. De hecho, ha habido fuertes daños en las infraestructuras, han caído puentes, se han inundado regiones, hay mucha gente que está pasándola muy mal. Está la situación en la Comunidad de Madrid y Toledo también está muy afectada. La costa del Golfo, en Florida, Estados Unidos, también estuvo súper afectada por tormentas y cosas. O sea, la cosa se está poniendo... Sabes, ¿eh? Bueno, en Brasil hubo unas tormentas también raras. Bueno, acá yo veo todo el fin de semana. Y lo que nos puede venir. O sea, estamos diciendo que tras sequías... Hay una alerta hoy, ¿eh? Hay alerta hoy. Hay alerta, sí. Ah, bueno. Ollentes, saquen su bota, janten y muéstrenme con una foto al 095-015-353. ¿Cómo les quedan? Y ustedes cuéntenme qué vamos a tener hoy. Si Raúl puede, te cuento. Dale, chiquitipín, te cuento qué vamos a tener hoy. Hoy en la entrevista vamos a conocer una profesión bien, pero bien interesante y curiosa. Seguimos en nuestra búsqueda de las... Siempre encontraremos una vocación atípica. ¿Saben lo que son los efectos foley en sonido? Ni idea. Ni idea. Seguro que vieron algún videíto, igual capaz en TikTok o en Instagram. Es esa gente que se dedica a recrear los sonidos de la vida real. Todos los sonidos los graban y después los superponen a las producciones de audio, de video, de cine. Como cuando tienes que hacer como... Como Yacimel, ¿no? Exacto. Pasitos. Pasitos en distintas superficies. Mira, yo te hago una taza apoyándose en una mesa de vidrio. Ahí está. Ellos graban este tipo de sonido con precisión, con mucha calidad y después lo superponen a las producciones audiovisuales. Hoy estamos para topar el pelo. Es un trabajo bien curioso. Vamos a estar entrevistando a Bechen de Loredo, que es uno de los fundadores, uno de los mejores estudios de audio, de cine y de series de toda América. Se llama Tres Sonidos de Buenos Aires. No van a poder creer la cantidad de proyectos en los que han trabajado y con qué nivel de clientes trabaja la gente de Tres Sonidos. Tres Sonidos. Maravilloso. Bueno, y estoy segura que después del día de hoy muchos van a cambiar sus hábitos de compras y consumos de verduras, tal como dice Fede, nuestro amigo Fede de Seno, porque vamos a estar conociendo el trabajo que se hace en la granja agroecológica Mibro. Vamos a estar charlando con uno de sus directores, Juan Miravalles, que nos va a estar visitando en el estudio aquí en Hijos de Punta. Tenemos una tarde nubosa de 11 grados en Punta del Este. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el primer tema del día? Una maravilla. Estamos arrancando Hijos de Punta. Dance the Night es el Dua Lipo aquí en Hijos de Punta. Son las 2 y 20 de la tarde. Le mandamos un beso a Marcelo que hoy en Argentina se cumple, se celebra el Día del Pintor. El Día del Pintor, claro que sí. Y para él no es ni una tarea ni un trabajo, es una pasión. Y un placer. Y es un placer que nos escriba y que esté siempre con Hijos de Punta junto a todo su equipo de geniales pintores. No hay otros pintores como ellos en todo Cava. En toda Latinoamérica. En todo Cava. ¿Qué les pinte Marcelo? Ya saben. Ya saben. Nos preguntan a nosotros y les pasamos el teléfono. Yo no quería seguir porque... Bueno, hablando de catástrofes que caen del cielo, ¿viste? Que venimos en un tema tremendo a nivel climático. Pero si nos faltaba algo de Armagedón. No sé si vieron que en Turquía cayó un meteoro. ¿Qué? Qué horror. Sí, algo bien. Pero vieron el video. Sí, ahora lo vamos a ver y lo vamos a compartir con todos los hijos de Punta. Bueno, resulta ser que la noche del sábado la gente estaba en Turquía haciendo su vida normal en la ciudad de Erzurum, provincia de Gumusyane. Me encantaron los nombres. Erzurum en Gumusyane. La gente haciendo su vida normal. Un niño jugando con un globo. Sí. En ese video. Una persona en la ruta. La gente haciendo su vida normal. Y en eso, el cielo nocturno... Cataplum. Cataplum. Se pone todo iluminado porque... Quiero ver el video. Entra un meteorito. Entra un meteorito descomunalmente grande que se extingue en la atmósfera. O sea, no cayó a la tierra. No cayó a la tierra. Igual el julepe que se ven al pegado. Igual te digo, a mí eso me pasó viviendo en New Mexico. O sea, tal cual lo que estábamos hablando del desierto de Nevada. ¿Qué no le pasó a Cristina? Es una cosa de locos. Tinder creo que es lo único que no le pasó a Cristina. No todavía. Estaba con una de mis mejores amigas en ese momento, una australiana. Y no me acuerdo, o sea, estábamos en el colegio que era como un internado y después de que te hacían... Como Harry Potter. Tal cual. Salíamos a dar caminatas en la noche, no sé qué, porque bueno, dormías en el colegio. Claro. Y de repente estábamos, me acuerdo, en el campo de fútbol, que era un campo triple, espectacular. Y de repente vemos que sale una llamarada enorme y hace... Y las dos nos quedamos que nos mirábamos la cara como... ¿Tuviste eso? ¿Una estrella fugazo? No, pero era una cosa muy, muy grande. Muy similar a la del video, lo único es que no era verde, o sea, no se veía verdosa como se ve en ese video, sino que era color fuego. Y de verdad... El color verde... Mirá, ahí estamos, vamos a mirar el video y estamos escuchando también el video, para los que están en la radio. Ese sonido de interferencia le produce la presencia del meteorito. Y bueno, y para los que nos están escuchando en este momento, el meteorito ilumina el cielo. Sí, sí, de un verde cian. Bueno, el color con el que un meteorito se extingue depende de la composición química que tenga. Si se quema en verde, que fue lo que le pasó a este, es porque el componente mayoritario era el níquel. Ese es un dato real que se vuelve tangible. Qué jura, es una película. Imagínense lo que es ver a ese bicho caer ahí. Y vos decís, está, es el final. Y sí, ya está. Y además, nos fuimos. Creo que lo que lo hace ver como más armagedón era que había como nubes. Entonces te da como esa cosa de que ya viene Voldemort. Exactamente. Atraviesa las nubes y parece que se viene todo abajo. El innombrable. El innombrable. El innombrable. No, para mí el innombrable es otro, pero bueno. Bueno, escuchen. Hablando de innombrable, ¿ya se anotaron? ¿A qué? ¿En dónde? El domingo es la maratón de Punta del Este. La maratón, claro. Manu ya está entrenando. Sí. Va a correr cinco kilómetros, me dijo. Ya no vuelvo a caer, ya no vuelvo a caer. Está tu amiga. Pueden correr, como dijo Chiquitúa, mitad a mitad. Dos y medio y dos y medio. Yo quiero cuidar mi reputación porque no soy una figura pública. Imagínate si no llego, ¿qué hago? ¿Y entregás a él? Sí, llegás. ¿Puedes llegar caminando? Claro. ¿Cómo no vas a caminar? Me da vergüenza. Yo si no lo hago para ganar, no lo hago. ¿Vale caminar? Claro que vale caminar. Caminar rapidito. ¿Caminás rapidito? Eso. Eso. Caminando. Cuando no levantás los pies del piso. Como dice la camisa predilecta de mi mamá, caminando ligerito no se nota. No se nota, es una gran camiseta. No, no me animo todavía. Así que caminando ligerito, Manu, no se nota que no llega. Bueno, larga. ¿De dónde se puede anotar? Se puede anotar en maratondepuntadeleste.com. Uy, larga este domingo a las 8 de la mañana y cada 15 minutos van a ir largando las distintas distancias, que arranca de 42 kilómetros, después 21, 10 y 5 kilómetros. ¿Estás segura, chiquitúa? No, pero bueno, si vos te anotaste a las 5 kilómetros, seguramente más o menos largas como a las 9. A lo sumo a las 9. Y si no, a las 8 y perdiste una hora. Vos tenés que estar ahí. Pero ese no le hagan caso. Aparte vas conociendo gente, otros corredores. Claro. Es un tema de conversación, ¿no? Qué linda reguera. Todos los que aparecen ahí vestidos, les gusta correr. Sí, exacto. Ya tenés un gran tema de charla. Bueno, así que audiencia, escúchenme y respóndanme en el WhatsApp del programa 095-015-353. Cuéntenme si se van a anotar o no y van a venir el domingo a Punta del Este a correr la maratón desde Montevideo. Ya saben, se quedan en algún hotel y el domingo temprano a correr. O en la casa de algún amigo. Estamos al aire a través de Radio Viva 967 en la costa este, 963 en la costa oeste del Uruguay y por Radio Mundo 1170 AM para Montevideo y todo el país. Viva la radio. Bueno, síganos y persíganos en Instagram. Yo le pongo un ritmo y Cristina como que síganos y persíganos. No la critiques. Estás viendo, estás viendo. Síganos y persíganos en Instagram, arroba hijos de Punta Radio. Nos pueden ver también en todas sus pantallas porque estamos en YouTube y en Twitch. También como arroba hijos de Punta Radio. Y si quieren repasar algo de todo lo que venimos haciendo, todo queda en la web del programa hijosdepunta.com que es sostenida por estas dos divinísimas niñas. Astronautas de la web. Astronautas de la web que están en laweberia.com. Quédense con nosotros. Bueno, quédense con nosotros, amigas y amigos que estamos haciendo hijos de Punta. Ya venimos con más.